Ciudad de México, una de las principales funciones que cumplirá Alejandro Encinas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador será conducir las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas a Yochinapa. El virtual presidente electo dijo que el esclarecimiento del crimen ocurrido hace cuatro años será una tarea coordinada desde la subsecretaría de Segov que encabezará el senador independiente. Dicha subsecretaría, de nueva creación, será la de derechos humanos, población y migración, tenemos el compromiso de investigar y dar a conocer lo que realmente sucedió con los jóvenes de Ayochinapa, ese es un compromiso que tenemos, tiene que haber justicia. Y es la secretaría de gobernación, la subsecretaría que va a estar a cargo de Alejandro Encinas, la que va a manejar, la que va a conducir este proceso, que va a ser apoyado por organismos internacionales de defensa de derechos humanos, anunció López Obrador en rueda de prensa. Por la mañana, Olga Sánchez Cordero futura secretaria de gobernación dio a conocer la integración de Encinas al gobierno de López Obrador, informó que el ex perredista aceptó conducir la subsecretaría que se le asenó. Con información de reforma en esta nota, nuevo gobierno Andrés Manuel López Obrador Alejandro Encinas a Yochinapa Investigación. Gracias.